Pero mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues como no sirve, sobra razón Porque la joven que amaba en un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Como a las once se marca Lupita Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubasco Y detenerle su navegación Como a las once se marca Lupita Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubasco Y detenerle su navegación Pero mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues como no sirve, sobra razón Porque la joven que amaba en un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Ahora es dueña de otro corazón Y yo quisiera formarle un chubasco